Comienza la Semana Europea de la Movilidad y con ella un programa lleno de actividades hasta el día 22 por distintos lugares de Valladolid. Uno de ellos es la Plaza de Zorrilla, donde pueden probar este simulador de vuelco. Lo que van a hacer es vivir un accidente pero a cámara lenta, por lo tanto se van a dar cuenta todo lo que hace un cinturón de seguridad en milésimas de segundo en un accidente real. La gente baja muy sorprendida. Aquí también enseñan a los padres a brochar de forma correcta el cinturón en las sillas de sus hijos. Las sillitas de Grupo Cero Plus enseñamos a instalarlas con cinturón de seguridad para que primero lo pasen por la parte de las piernas y por último por la parte de atrás. El objetivo de estas actividades es concienciar a mayores y a pequeños de los riesgos al volante y de la importancia del uso del transporte público. Por ello el domingo se cerrará el programa con la celebración del Días en Coche. Y en Ávila el alcalde ha querido predicar con el ejemplo. Se ha subido a un autobús para estrenar la campaña Viaja Seguro. Se trata de dar recomendaciones e informar de las distancias entre las paradas y los colegios. En definitiva es una iniciativa más para fomentar el uso del transporte urbano.